Hola, muy buenas a todos, aquí Rebuito de nuevo y continuamos con el Naruto Storm Dawn, lo habíamos dejado aquí con esta épica batalla contra Hidan y Kakuzu, así que vamos a seguir. A ver, a ver... Estábamos ganando tiempo para que se escaparan Ino y los demás con Asuma. Vamos a tener noticias. Se tienen que ir. Bueno, se van porque les ha llamado el líder. Así que es el mejor momento para irse de aquí. Bueno, vídeo. Vídeo muy emotivo. Vídeo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, bueno, pues aquí se acaba este vídeo muy emotivo. Se nos acaba de morir Asuma por culpa de los Akatsuki, maldita sea. Y yo quiero venganza y la voy a tener, ya verás como sí. Vamos a ver qué pasa. Ahí está Naruto entrenando. Te ha reventado. No, 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 no. No, 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 no. Tengo mucha vida. Tengo mucha vida. Así que... Pagama está perdiendo tiempo, ¿no? Venga. Vamos allá. ¿Estás listo? Ahora, ahora, ahora sí. Naruto contra Kakashi. Naruto contra Kakashi. Vamos a ver las evoluciones de Naruto. Venga. Uy. 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 Ven aquí. Ven aquí, Sensei. Le voy a dar una paliza. Toma. Toma, toma, toma. Eh, que te pego un Rasen A. Eh, que te pego un Rasen A. Ahora. Toma. Toma, shurikens. Toma, shurikens. Toma, shurikens. Toma, shurikens. Y hoy. Y toma Rasen A en la cara. Bueno, bueno. Espera, que saca el shurikens en el Kakashi. Ya lo tiene. Chon. Bueno, bueno. Sálvese que pueda. Madre mía. Venga, vale. Le voy a dar. No puedo. Uff, no puedo. Ahora. Hostia, hostia, hostia. Qué golpes, tío. Uf, no puedo. Ahora. Uf, uf, uf. Dios. El Sharingan puede conmigo, la verdad. No. No. Vamos. No, no. Buah, menos mal que se la ha ido. Toma. Preparando un Sharingan. Un Rasengan gigante. Toma. Bien, 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 bien. No, no ha estado nada mal, eh. Casi con el Sharingan, como te coja, te destroza mucho. Bueno, pues ya hemos hecho aquí otra batalla más. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos. Siguiente. ¿Qué? No. No, no. No, Kakashi. No. No, no. Fa. No. 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 Ah. No, no lo puedo. Bueno, ya saben lo que dice. Vamos a ver a la quinta J.D. Ahora les explicará todo lo sucedido de la misión, entonces les dirá que tendrán que trabajar duro, entrenar mucho, para pegarles una paliza a esos dos que se van a cagar patitos abajo. Vale, vale. Vamos, vamos corriendo. Vamos, vamos. Vamos con la quinta Hokage. Kage. Vamos, rápido. Bueno, ¿qué os está pareciendo este capítulo 3? Interesante, también muy emotivo. La verdad es que siempre están pasando cositas malas en todos los capítulos, ¿no? Ah, mira, ahí está Shikamaru. Bueno, bueno, bueno. Vamos. Sigamos. Ahí está más. No, 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 no. No, no, no. Tienes que seguir entrenándote, Naruto. Vale, Naruto tiene que seguir entrenando para perfeccionar sus nuevas habilidades. Muy bien. Así que Yamato se queda con Naruto. Porque acá casi tiene otros asuntos mejores que pronto vamos a ver. Mira, ya han vuelto. No. Si. Ya, ya. 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 Ya, ya. 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 ¿Se dirigen para la villa otra vez? Así que hay que ir con mucho cuidado. Hay que retenerlos. Aquí están otra vez ellos. ¿Se dirigen para la villa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Épicas batallas! ¡En el bosque de la muerta hay que ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!